Citrus, porque bueno, por supuesto que llega el otoño, el invierno y todo el mundo una catarata de llamados y de preguntas y de consultas que si se pueden plantar citrus. Entonces quiero reforzar este concepto, porque bueno, nos pasa por ahí que la gente cree que el citrus solamente se puede plantar en invierno. Y entonces por ahí, bueno, la idea es que no, el citrus se puede plantar todo el año, siempre y cuando haya disponible en el vivero amigo, pero la idea es poder mostrar la presentación y las variedades que estamos teniendo en este momento, Cristian. ¿Y ahí qué tenés? ¿Naranjas, mandarinas? Mirá, tenemos naranja, tenemos mandarina, tenemos ahí naranja de ombligo, lima, tahití, que la lima tahití es el limoncito chiquito como para generar y hacer tragos muy ricos. Después tenemos pomelo rosado y el limón típico, el genovese de las cuatro estaciones, que es muy lindo, que es ese limón, ese limonero que da todo el año. Lo que sí quiero mostrar es que viene en esta presentación, envasado, que eso nos permite bajarlo a tierra durante todo el año o trasplantarlo a un envase más grande para que den frutos en un envase. ¿Estás escuchando? Sí, claramente. Y se me ocurre preguntarte que si no es un árbol, una planta, que requiera tanta atención el citrus, ¿no? No, en realidad todas las plantas que van a dar frutos siempre requieren de un cierto cuidado. De todas maneras, cuanto más las cuidemos, más las podemos, le pongamos fertilizantes, más generosos van a ser en su fructificación. Pero de todas maneras, son plantas muy nobles, muy resistentes, a eso es lo que vamos, y en realidad al ser plantas injertadas y homologadas, ya sabes la trazabilidad genética, sabes lo que estás comprando y enseguida va a dar frutos. O sea que estas plantas, esta próxima primavera, van a dar sus azares y ya el próximo invierno vamos a tener la primer cosecha. Eso es importante porque hay que destacar que son plantas injertadas y no de semilla, porque por ahí un poco este mito popular de hacer el arbolito citrus, el citrus va a ser lo de semilla, genera esta cuestión de que demora mucho tiempo en fructificar. Entonces debemos comprar plantas en vivero que estén injertadas, homologadas, que sepamos cuál es la trazabilidad genética de la planta, qué tipo de pomelo compramos, qué tipo de mandarina, cuál va a ser el fruto que vamos a querer tener en nuestra mesa o consumir, y de esa manera poder cultivarlo correctamente. De todas maneras no crecen en cualquier lado. Eso te iba a decir, porque a la hora de pensar en el trasplante a tierra hay que buscar un espacio adecuado. Claro, por supuesto. Si bien son plantas de tamaño moderado, no son árboles gigantes, lo podemos plantar cerca de un muro sin ningún problema, pero tenemos que darle un cierto confort a la planta, por decir así, un buen área de cultivo, por lo menos. No sean suelos que se encharquen, porque no le gusta el exceso de agua. Tienen que ser suelos bien drenados, suelos ricos en nutrientes, y después lugares muy luminosos a soleados intensos. Eso es fundamental. Mínimo, Cristian, tenemos que tener cuatro horas de sol intenso, cuatro horas de sol fuerte para que esta planta pueda dar, y no cometer el error que sucede muchas veces, que la gente lo planta debajo de árboles más grandes para que estén protegidos, después dicen, no, no se desarrolló. No, porque en realidad, debajo de la sombra de otros árboles, los citrus no van a prosperar. Entonces, siempre tenemos que utilizar lugares que estén despejados, libres de tránsito, y mantener las plantas compactas. No pretender que el árbol de citrus se haga alto, porque lo que nosotros perseguimos acá es el fruto. Entonces, tenemos que tener árboles compactos, bien podados, para poder cultivarlos y tener también el fruto a nuestro alcance de la mano para la cosecha.